Tomar fotos es una de las acciones que realizamos casi en automático, sobre todo desde que las compañías de equipos electrónicos comenzaron a incluir cámaras con mejor calidad en sus dispositivos. Las tomas parecen estar implícitas en cada viaje o evento y después, éstas aparecen como testimonio de lo vivido. Para consejos de cómo retratar mejor, recurrimos a Frank Coronado, que además de ser fotógrafo, es blogger e influencer de viajes. Él nos compartió algunos tips para lograr buenas postales. En cada viaje, hacer de las imágenes un souvenir, considero que son tres los factores más importantes que hacen que una foto sea buena, la luz, el encuadre y el momento, lo ideal es lograr la mejor composición posible y lograr transmitir emociones, nos contó. Pon el cursor en cada imagen y toma nota además, busca espontaneidad y haz una toma más natural, puedes hacerlo disparando de improviso. También, puedes acercarte. Si vas a retratar algo o a alguien, asegúrate de estar lo suficientemente cerca. Sé parte de la acción. Para seguir conoce el trabajo fotográfico de Frank, visita www.instagram.com barra f coronadosabías. Que, se cree que la primera foto se tomó en 1826 por el francés químico, litógrafo y científico Joseph Nyssephore. Niepce. ¡Suscríbete al canal!